Bueno, en este acto tan particular está el representante también de los carniceros de todo el país. Con Geber Falero hemos hablado infinidad de oportunidades, del precio de la carne, de la disposición de algunas facilidades para llegar al público, pero quizás nunca habíamos hablado de un crédito especial para las carnicerías. No, indudablemente que nunca habíamos hablado, porque creo que es la primera vez en los años que tengo de carniceros, que son unos cuantos, que hay un préstamo exclusivo hacia el sector de nosotros. Siempre se dio préstamos a los otros sectores de la cadena, pero al carnicero en sí nunca, ni en las épocas peores cuando cerraban dos o tres carnicerías por día nunca hubo un préstamo así. Y pienso que es bueno esto y esperemos que los colegas lo aprovechen. Quiero aclarar que solo para el interior ahora, están haciendo una evaluación de Montevideo y dicen que después que termine esa evaluación lo van a prologar a Montevideo. Es un préstamo muy bueno porque es con interés cero y bueno, yo le digo a los colegas que realmente tomen recaudo de ello y que se accedan a estos préstamos porque hay veces que se pagan solo los préstamos, no solo en los intereses, sino que se paga el propio préstamo. Si vos tenés una cámara que consume mucha energía y antigua y que no te da la temperatura ideal para la carne, vos haces una cámara nueva que no sale tanto hoy en día y con un motorcito chico da mucho más frío que las cámaras antiguas y lo que ahorrás de energía eléctrica ya pagás el préstamo indudablemente. Y la parte de la mejora en el producto, la depreciación del producto te aguanta mucho más. Entonces al final es una inversión muy buena. El interior es muy particular también. La idiosincrasia del comprador y también del vendedor hay que de algún modo adaptarla a esta circunstancia que es para el mejoramiento del servicio, ¿no? Sí, indudablemente. Esto me hace acordar cuando a nosotros nos hicieron sacar las vitrinas, nos exigieron las vitrinas refrigeradas. En aquel momento estaba la calle de Presidente y nos consultó si estábamos de acuerdo, él firmaba el proyecto y nosotros después que deliberamos mucho y nosotros dijimos que sí. Y la verdad que fue un acierto porque hoy en día en un carnicero si no tuviera vitrina refrigerada no existe. Y bueno, son mejoras. Y hoy esto también llega al interior. Hay que ver que las grandes cadenas de supermercados, las multinacionales están yendo al interior. Hoy tienen la mira puesta en el interior y les va a pasar lo que nos pasó a nosotros en otros tiempos. Por eso es bueno ayornarse y estar preparados en los lugares donde no llegaron y si en los lugares que llegaron tienen que ayornarse para competir. Porque a la larga la gente quiere higiene, quiere buenas instalaciones. Entonces esto es una oportunidad para tenerlos. Está aumentado el precio del ganado. ¿Se va a trasladar esto a la carne y al público? Bueno, yo lo explico siempre que hoy en día el precio del ganado no está ligado al precio de la carne en el mostrador porque hay que ver que nosotros trabajamos solo un 20% de medias reses en Montevideo porque el otro 80% son sobrantes de exportación y por lo general esto sobrante de exportación no se rige por la suba del ganado en el momento. Entonces nosotros trasladamos y precios pero en la medida que es un 20%, ¿no? O sea, bajamos algunos cortes o a veces... Porque si vos bajás todos los cortes un peso o dos pesos porque bajó la media res, que es lo que podés bajar, porque ya te digo, si vos vendés un 20% de media res y te baja, podés bajar un peso o dos todos los cortes, la gente ni lo nota. Porque si te vende un kilo de milanesas a 440 y te lo cobro 439, es lo mismo, vos a 438. Entonces nosotros lo que hacemos, la baja esa la sectorizamos a un corte determinado, entonces ahí sí causa efecto, yo tengo la aguja a 290 y la vendo a 220, entonces ahí sí la gente lo nota, bajás un solo corte o lo que te bajó. Entonces eso es un poco la política que tenemos. Y si miramos la curva entre el precio de venta al público y el precio del ganado, vemos que no lo acompañamos cuando sube, pero tampoco lo acompañamos cuando baja. O sea, estamos estables por la carne importada, indudablemente.